¡Suscríbete al canal! Este piquita de aquí y 21.000 eurazos. José, de lujo, ¿eh? Sí, la verdad que todo fin de semana muy bien. Desde el primer día ya pasé segundo en fichas. Y la verdad que con Stag me he sentido muy cómodo todo torneo. Es lo que me decías, ¿no? Que siempre a ti te gusta este torneo en especial porque tiene una estructura muy buena. Te permite jugar con muchos puntos, mesas con muchos puntos. Y ahí es donde te gusta moverte. Sí, porque por Europa he jugado más torneos con Stag más grandes. Y es donde realmente hay más secuencia de juegos. Me pongo mejor. ¿Cuál era el último trofeo que tenías de la satisfacción de decir, joder, he ganado y levanto el título? Gané un San de 500. Fui el primer español que va en torneo en Montecarlo, en paralelo. He ganado algunos por Europa. Pero hace tiempo que por trabajo no podía jugar y hacía dos o tres meses que no jugaba nada. Claro, por eso. Yo te lo sabía porque sí que antes jugabas mucho pero tuviste tu parón. Y ahora otra vez volver y ganar un trofeo como este. El primer torneo que vuelvo a jugar y ganarlo es una alegría tremenda. Bueno, ¿qué vas a hacer con la pasta? ¿Vas a emplearla en póker? ¿Vas a seguir jugando más? ¿Te vamos a ver por ahí? O bueno, ya veremos. Pues tengo unas cosillas pendientes y voy a aprovecharla para tapar un agujerillo que tengo por ahí. ¿Cuándo has sentido que ya ganabas el torneo? ¿Que ya no se te escapaba? ¿Que ya había rivales más fáciles? He pasado un momento regular cuando quedábamos seis. He decidido un bad beat cuando tenía top pair y proyecto de color con las damas. Y luego así en tema lo he pedido también unas ocho contra el Rey Jota. Y ahí he bajado a 1.200.000. Pero ahora me sentía muy cómodo en la mesa. Me parecía una mesa en la que realmente tenía que cometer un error pagando algo para no quedar de los tres primeros. O sea que vamos, todo rodado, todo fenomenal y enhorabuena desde aquí, desde Poker Red, por este trofeo. Y bueno, tu vuelta a los circuitos. Esperemos que sí, esperemos que sea al principio de una buena racha. Bueno, pues muchas gracias José. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí durante todos estos cuatro días siguiendo este Bewin.es World Poker Tour National. Recordad que la siguiente parada será en Barcelona en octubre. ¿Te veremos José? Sí, seguro que sí. Así que no os perdáis detalle de lo que pasa en octubre que viene ya. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!